¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy, pero muy buena tarde, tengan todos ustedes saludándoles desde la capital del estado de Zacatecas en este jueves 2 de abril, jueves santo, jueves de la semana mayor, en el que le damos la más cordial bienvenida y lo invitamos a que nos acompañe, se quede con nosotros los próximos minutos en los que tendremos no solamente un repaso de lo trascendente, importante que ocurrió ayer en la Plaza de Armas donde estuvo a reventar un escenario magnífico de los pocos, muy pocos eventos que fueron destinados para el sector de los jóvenes, un llamado de atención a las autoridades organizadoras del Festival Cultural en el que nos damos cuenta que de repente el sector joven requiere de más atención, requiere de una búsqueda de programación más completa que permita ir corroborando que deben ser incorporados al mercado en su atención. Y bueno, el día de hoy le saludamos y le damos la bienvenida. Ya le decíamos, el escenario de Plaza de Armas se llenó de la energía, de la música y la alegría con el grupo de American Outdoors que finalmente ha sido uno de los grandes eventos, yo creo que el espectáculo hasta el día de hoy en este 29º Festival Cultural que ha reventado en su máxima expresión la Plaza de Armas. Ahí Zachary Barnett tuvo algunas expresiones en español y se ganó más al público zacatecano agradeciendo la voluntad de poder estar en este festival en el que se sintió indiscutible como en casa. Interactuó con el público, aprovechó cualquier ocasión para formar parte de él y bueno, estuvo ahí en este escenario que finalmente se convirtió en algo verdaderamente de alarido. Ahí también estuvo previo a la presentación de American Outdoors el grupo La Gusana Ciega que también ofreció un memorable concierto en el que remontaron a su público a los años 90 con canciones como Tomasol, Monarca, No Me Dientes, entre muchos otros que finalmente nos dimos cuenta que se mantienen en el gusto popular y que los jóvenes de ayer siguen siendo jóvenes hoy y que los jóvenes de hoy se identifican con grupos como estos importantes que llegaron indudablemente hasta el escenario de la Plaza de Armas en Zacatecas. Un gran espectáculo, un gran evento que seguramente va a ser muy complicado que pueda ser rebasado en las expectativas para los siguientes conciertos. Ojalá y nos equivoquemos, pero los días que faltan de festival cultural todavía hay espectáculos para todos los públicos y usted no deje de participar. Bueno, esto lo dejamos así y parte de lo que pudimos apreciar anoche lo dejamos con usted, con ambos grupos La Gusana Ciega, American Outdoors. 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 Y regresamos después de dar vida musical a este escenario que fue la Plaza de Armas. Además, pues finalmente trasciende que en Zacatecas ha llegado más policía. La llegada de un primer grupo de fuerzas federales al territorio zacatecano. Tiene dos lecturas importantes. Una, el combate frontal a la delincuencia en todos los sentidos. Y por otro lado, el reconocimiento no explícito, el reconocimiento tácito de que las cosas no están sencillas. O sea, son dos escenarios que se pueden plantear desde diversa óptica. En un comunicado oficial se dio cuenta que el gobernador del estado de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, le agradeció al comisionado, al comisario de la Policía Federal, Héctor Sánchez, homónimo de nuestro buen amigo el general Héctor Sánchez Gutiérrez, otrora asesor del gobierno de Zacatecas, el arribo del primer grupo de apoyo para las labores de seguridad en el estado de Zacatecas. Se aclara que estos refuerzos son producto de las gestiones que desde el gobierno del estado se plantearon con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y que ahora se tienen los resultados. Decimos, puede darse en dos vertientes, una lectura por duplicado. La primera, indiscutiblemente con la voluntad política del gobierno federal de apoyar con la llegada de un número indeterminado de fuerzas federales que llegan al estado de Zacatecas, que es indiscutiblemente un asunto de gran valía. Por lo que va a representar en términos de darle a la población tranquilidad, seguridad, bienestar, en su seguridad y en su patrimonio. Pero, por otro lado, es un reconocimiento tácito, no explícito, de que finalmente las cosas hasta ahora no están, o como se han dicho, o como pareciera que son. No en balde, en el estado de Zacatecas, en los últimos días, ha habido problemas de inseguridad bastante lamentables entre Zacatecas y Guadalupe. Usted recordará un incidente lamentable con una persona de 30 años. También la liberación de secuestrados en Fresnillo, la detención de bandas, balaceras. Ojalá y esto termine con la llegada de las fuerzas federales, que insistimos, es un asunto de gran valía, es un asunto de gran utilidad y ojalá que nos venga como población a dar esa certeza que todos requerimos de tranquilidad en la salvaguarda de nuestro bienestar, de nuestra tranquilidad y, por supuesto, de nuestro patrimonio, que es la parte fundamental. Por otro lado, no estaría de más que en el reconocimiento y la llegada de estas fuerzas federales, un número indeterminado aún, entre Ejército Mexicano, entre Policía Federal y entre la Marina que pudiera llegar a Zacatecas, más la Policía Estatal y el mando único que ya opera en Zacatecas, no estaría de más que se nos dijera y se nos hablara con la verdad. Vienen porque está pasando esto. Y yo creo que la población tendría más certeza de que la realidad está superando con las acciones que se están tomando desde los gobiernos federales, estatales y municipales, las acciones que permitan que usted y yo gocemos de esta tranquilidad que las calles de Zacatecas en todos sus municipios nos debe dar. Y bajo esa perspectiva, yo creo que este periodo de Semana Santa y la Pascua que está por venir, debe estar adicionada de este elemento de tranquilidad que los Zacatecanos y todos nos merecemos. Mañana es Viernes Santo, el Sábado de Gloria, Jerez, arrancó la Feria de Jerez, todo lo que va a significar el Sábado de Gloria con la tradicional quema de Judas y la cabalgata en Jerez, que se ha convertido en la cantina más grande del mundo y que ojalá hoy más que un escenario de carácter social no se transgreda también al escenario de carácter político porque ya ve que ahí los políticos aprovechan todo el escenario para decir que todos ellos están con la comunidad cabalgante de Jerez y de los alrededores que llegan a participar de este evento. Y con toda seguridad ahí veremos a los cuatro o cinco aspirantes que ya les late el corazón pensando en que pueden gobernar esta tierra sin que el orden de aparición sea el de los favoritos, ni mucho menos, aquí no hay favoritos. Ahí seguramente estará Carlos Puente, estará David Monreal, estará Alejandro Tello, estará Rafael Flores, si puede montar porque ya ve que está lesionado, estará Pedro... ¡Ay, se me escapó el nombre! A ver si alguien en el gobierno federal me lo recuerda. Pero seguramente ahí va a estar. Yo creo que vale la pena que más que ir a participar y tomar vino y pedir caballos prestados, que no todos lo tienen, puedan de alguna manera de ahí en adelante apostarle a que Zacatecas verdaderamente puede tener mejores condiciones de vida. Eso es lo que aspiramos y eso es lo que queremos todos en Zacatecas. Y en otro orden de ideas, en este Jueves Santo no podemos dejar de lado un poquito de actividad de orden político. Recuerde usted que estamos escasamente a tres días de que arranquen las campañas para elegir diputados federales por los distintos distritos electorales en todo el país. Y bueno, pese a testimonios, publica hoy el periódico La Jornada en Zacatecas testimonios ciudadanos y con muestras físicas acerca de la entrega de tarjetas personalizadas para descuentos en tiendas departamentales por parte del Partido Verde Ecologista de México. El Instituto Nacional Electoral aseguró que no ha encontrado ese tipo de irregularidades en Zacatecas. Por ejemplo, la representante del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, María del Refugio García, dio a conocer que las investigaciones por posibles irregularidades electorales del Partido Verde se hacen a nivel central. Y para el caso de las tarjetas se ha hecho un llamado al partido para que las retire y de no hacerlo habrá consecuencias. No obstante, insistió que hasta el momento nada se ha encontrado y por lo tanto hizo un llamado a cualquier ciudadano afectado que haya recibido una de esas tarjetas para presentar su queja en la delegación del Instituto Nacional Electoral ante posibles faltas constitutivas de sanciones administrativas. En este caso, bueno, pues ahí tiene, yo no sé si verdaderamente el Partido Verde Ecologista está incurriendo en un delito, si vaya a hacerlo, si esté faltando a la legalidad. Lo cierto es que pareciera que están agarrando un blanco determinado y pareciera que se está generando una campaña que va en torno a un desprestigio total y absoluto del Partido Verde Ecologista de México. ¿Todo por qué? Porque sus campañas le han funcionado, hay que decirlo. Habrá que esperar. Pero mientras tanto, a través de la Junta Local de Zacatecas y el Instituto Nacional Electoral abordó las normas en materia de propaganda gubernamental, imparcialidad en el manejo de los recursos públicos, programas sociales, publicación de encuestas, cobertura en espacios noticiosos y monitoreo de los medios de comunicación que transmitan propaganda relacionada a la contienda electoral del presente año para la elección de diputados federales. Una de las cosas que resaltaron fue la promoción del voto por los medios oficiales de comunicación mismos que podrán hacer uso de entrevistas o bien paneles para conocer a los candidatos, siempre y cuando sean equitativos con el resto. Se cuidará que los funcionarios no ejerzan presión sobre sus trabajadores para de esta forma evitar que sean realizadas actividades político-electorales que volvieran a ver al gobierno. Punto. Ahí es donde se hace la presión y se genera la coacción. Es todo. Porque los funcionarios de primer nivel en el gobierno podrán aparecer siempre y cuando sea en días inhábiles. La ley establece que los funcionarios podrían presentarse fuera de los horarios establecidos como trabajadores y sin portar investidura. Y bueno, si bien se sancionarán a los funcionarios que asisten a los eventos de campaña de algún candidato, sí podrán hacerlo siempre y cuando sean sus horarios fuera de labores como funcionarios públicos. La pregunta es, ¿en qué momento termina la labor de un funcionario público? ¿En qué momento el director de servicios de salud deja de ser tal? ¿En qué momento el secretario de seguridad pública deja de ser tal? ¿En qué momento el gobernador del estado deja de ser tal? ¿El presidente municipal? ¿El secretario de un ayuntamiento? No hay claridad al respecto. Por lo tanto, yo siempre he sostenido que mientras la ley no sea modificada, ellos están impedidos, salvo que sea en días inhábiles y en fechas muy determinadas por la ley. Pero bueno, ya ve que en este país de repente se dice y vamos a esperar. Multarán hasta con 400 salarios mínimos, pues, a quien incurren delitos electorales. Estaremos muy pendientes de esa parte. Y yo lo invito a usted en este jueves santo, viernes mañana, viernes santo, para que se mantenga en este esquema de seguir participando en el Festival Cultural y disfrute de este magnífico fin de semana por venir. Será muy rico en la cultura zacatecana en todos los sentidos. Yo por lo pronto le quiero agradecer a usted el favor de su compañía, de su atención, estar siempre pendiente de estos espacios de análisis, de reflexión que nos hacen pensar un poquito más allá de la noticia cotidiana, un poquito más allá del hecho de la banqueta de lo que ocurre día a día en el entorno zacatecano. Poco a poco iremos extendiendo nuestra comunicación y yo le quiero agradecer a todos y a todas quienes nos ven aquí y allá, donde se encuentren, a través de los distintos medios. A la gente que hace posible este esfuerzo, gracias Enotivideos Zacatecas le agradecemos a usted y le mandamos un fuerte abrazo. Feliz Jueves Santo, disfrute de la compañía de su familia y visite las siete casas, no se pierda esta tradición. Gracias y nos vemos mañana. Muy buenas tardes. Gracias.